Música Bienvenidos a otra entrevista más aquí en Union Rayo Primero tuvimos a Álvaro García y hoy tenemos a Sergio Moreno Tenía ganas de hablar contigo ya por fin Bueno, ¿qué tal? Bien Bueno, estás viviendo una temporada a caballo entre primera y tercera Una temporada un poquito rara para ti, ¿cómo lo estás viviendo? Bien, la estoy viviendo bien, en plan cada vez que juegue me suben al primer equipo muy contento Y cada vez que me bajan al filial se va a demostrar que tengo que estar ahí arriba Porque al final hay que tener minutos, ¿no? En competición que no es lo mismo que entrenando Sí, claro que no es lo mismo Oye, ¿qué diferencias hay entre entrenar con el primer equipo y tercera? Sobre todo de calidad, supongo Hombre, no, aparte de la calidad sobre todo el ritmo, en plan cada vez que vas subiendo escalones Se va notando sobre todo el ritmo Bueno, la gente más efectiva, mejor calidad, es otro mundo Oye, ¿qué jugador? Bueno, ya estabas entrenando con el primer equipo el año pasado de vez en cuando Pero qué jugador te ha llamado más la atención, ¿no? Haber dicho, ojo, pues este jugador no me lo esperaba así, tiene una calidad espectacular A ver, si me lo esperaba así, a mí Trejo me gusta mucho, Kakuta me gusta mucho también Adrián en Barba me gusta mucho cómo entrena, me quedo con muchos jugadores, Raúl de Tomás Me gusta mucho también cómo le pega el balón, en plan, de todo siempre saco algo positivo para adquirirlo yo ¿Se aprende de Raúl de Tomás, que está siendo ahora mismo el titular en el primer equipo? Sí, no, aprendo de él y de todo, de todo me quedo con algo para hacerlo yo y poder ser lo más completo posible ¿Y qué te dicen en el vestuario? ¿Te tratan, no sé, como su hijo, no sé, cómo es ese ambiente? No, en plan, a ver, al final acabo de ser más pequeño de ahí, pero todos me tratan como uno más y siempre me intentan ayudar en todo lo posible Oye, en el B, es verdad que entrenas mucho tiempo con el primer equipo, pero en el B está siendo también una pieza clave Has metido cuatro goles ya en cuatro partidos ¿Y cómo estás viviendo eso? Porque debe ser difícil bajar a esa tercera división, pero al final estás adaptando muy bien Sí, no, al final acabo, a ver, es mucho más fácil tercera que primera división, al final si tienes ese ritmo de primera, aunque te cuesta adaptarte, como tienes ese ritmo, al final acabo lo vas a terminar haciendo bien, yo creo Oye, y el año pasado participaste en el Rayo B, en Juvenil, en Juvenil estuviste ahí en los dos equipos, en los dos equipos llegaste muy alto, pero faltó quizás a Guindad en los dos partidos Sí, al final nos quedamos sin nada en ninguno de los dos, pero bueno, fue una buena temporada de ambos equipos y estoy muy contento de la temporada pasada Te voy a preguntar por un día, 25 de agosto, ese Atlético de Madrid Rayo, debute en primera, ¿cómo lo viviste? Ahora que ya ha pasado un poquito de tiempo, ¿cómo recuerdas ese día? Eso fue una, para mí es el mejor día de mi vida, al final acabo es lo que ya, luchando toda la vida desde pequeño Oye, y cuando sales a ese estadio con 60.000 personas, ¿qué te pasa por la cabeza? ¿qué sientes? Pues al final acabo me dices, ¿qué hago aquí? Pero después ya cuando empiezas a jugar y dices, me toca demostrar Yo te iba a decir, porque no te dio tiempo tampoco a pensar mucho en lo que te estaba pasando, porque el equipo te necesitaba Sí, sí Iba creo que 1-0, ¿no? Sí, 1-0 Y tuviste ahí un par de ocasiones que si llegaran a entrar, pues todavía mejor Joder, tú dirás, pero es lo que digo yo, sales contra un Atlético de Madrid, 1-0 perdiendo Y dices tú, no te puedes, para pensar dónde estoy, ponete en eso, tienes que hacer lo que tú sabes hacer Ponete a pensar, ¿por qué estoy aquí? Por esto, por esto, por esto, y lo tienes que hacer Oye, en los corners, en las jugadas de ataque, cuando te cruzabas con Godín, con Jiménez, con ese tipo de gente Que notabas, espero, supongo que será diferente, pero ¿qué nota un delantero de diferente en enfrentarse a un defensa de aquí? Hombre, hombre, primero que son, saben mejor cómo cubrirte, cómo pararte, cómo defenderte Y Godín me ha sacado una cabeza, es un bicho Y luego, un partido como Black, que te saque esa última jugada, ¿qué se te pasa por la cabeza cuando te pasa eso? Lo primero que se me pasa es que es una pena, porque si hubiera marcado gol, hombre, está muy bien Y es que Black, para mí, si no es el mejor partido del mundo, está entre los tres primeros Oye, para la gente que no te conozca, que hay poca gente, vaya a casa, no te conoce Pero para la gente que no te conozca, a mí cuando me preguntan, me cuesta definirte como delantero Porque al final es muy completo, tienes velocidad, tienes regate, tienes, no sé, ¿cuál es tu mejor cualidad para ti? Sinceramente yo tampoco la sé, no la sé Yo siempre intento ser lo más completo posible, o sea, ser bueno en todo, porque al final, si tú eres bueno en todo Más posibilidades tienes de estar en primera división y ser mejor en primera división Si tienes una cosa, sí, puedes llegar, pero puede ser muy difícil y lo que hagas lo tienes que hacer muy bien Pero si haces todo muy bien, más o menos tienes garantizado llegar De hecho, es habitual verte también cayendo a banda, igual como lo haces Robote y Tomás, igual un poquito esos movimientos que son parecidos No sé, ¿en qué puesto te... está claro que eres delantero centro, pero no te importa, ¿no? Estar cayendo a banda, buscar otro tipo de... Sí, todo lo que es en ataque, todo lo que es en ataque me hace muy bien Al final y al cabo, si tienes... si puedes jugar en varias posiciones, tienes más posibilidad de jugar también Y al final y al cabo, yo creo que los entranadores solo ven también Oye, pasando más al tema personal y a tu carrera, has estado en el Atlético de Madrid, has estado en Tenerife Cuéntanos un poco cómo empezaste en esto de fútbol, para que la gente te conozca un poquito Pues nada, al final y al cabo, yo creo que me inculcaron desde pequeño al fútbol, mi padre fue futbolista Y nada, empecé desde pequeño en Alcalá En plan, jugué un año en fútbol once, ya me fichó al Atlético de Madrid, estoy cinco años Decidí irme a ir al Atlético de Madrid porque ya no estaba muy cómodo El Atlético de Madrid me fue al Tenerife, del Tenerife estuve dos años Me marché también Y ahí, cuando me fui al Tenerife ya, sinceramente no tenía muchas ganas de jugar al fútbol Y mi representante me buscó a Cal Rayo, y yo a Cal Rayo no vine fichado, yo vine de Prueba Y al Juvenil B, yo estaba en el Juvenil A de Tenerife Y vine de Pruebas y Don Gil, que estaba en el Juvenil A, me fichó y ya, al Juvenil B, al Juvenil A Te vas adaptando mis preguntas, te voy a contar, tu padre fue futbolista, llegó a jugar en segunda B Sí Es muy pesado, ¿cuándo te debe jugar o ayuda? No, mi padre, si tú, no sé si le llegas a ver en los campos de fútbol, siempre se pone una esquina Porque no, le gusta estar solo y en un campo nunca van a decir nada Y después de un partido nunca habla conmigo, siempre me dice de todo al día siguiente Y él no, me dice, hace esto, lo otro, me corrige, sobre todo cosas, no protestes Actitud, ¿no? Sí, sobre todo actitudes, y después sí que me puede ayudar, como jugar en mi posición, pues mira, tal, cosas Entendime pesado, yo me refería más a eso, ¿no? Sí, 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 te he entendido Que quizá, no es como tener un padre que se dedique, ¿no? A el hecho, ¿no? Que él conoce lo que es el campo Sí, sé lo que dices tú, que hay muchos padres que hablan sin saber Eso es, y él por lo menos, pues todo lo que te dice te va quedando Oye, naciste en Navarra, has pasado por Madrid, has pasado por las Islas Canarias ¿Cómo se vive todo eso para un chaval que no tiene 11 años? ¿Cómo se vive todo eso? Bueno, al principio, pues bueno, sobre todo en Tenerife al principio, en plan, lo pasé mal, pero porque yo que sé No estaba acostumbrado, ¿sabes? Mi familia, toda por parte madre de allí, mi madre de allí Pero al fin y al cabo, yo estaba acostumbrado, estuve aquí 5 años en Atlético de Madrid, estuve aquí 5 años en Madrid Y todo, yo estaba acostumbrado a estar aquí, pero al fin y al cabo, te adaptas Y si quieres ser futbolista, te toca adaptarte y jugar bien ¿Y cuando te das cuenta de que de verdad es todo lo tuyo? Y dices, oye, voy a dedicarme mis 5 sentidos al fútbol Sobre todo, yo cuando pensé que podía llegar al fútbol profesional, era en juvenilá A ver, yo en plan, soy así, un poco chulo, tal, siempre he dicho, voy a llegar, no sé qué Pero en verdad en mi cabeza digo, es muy difícil, esto llega a uno de cada 10.000 personas Y no lo pensaba de verdad, yo le decía, en verdad, para hacer la coña y tal Pero en juvenilá, digo, sí, sí que tengo posibilidad de llegar Porque además ahí es donde cumples una de las, o completas una de tus, de tus temporadas mejores, ¿no? Sí, yo creo que Es una barbaridad de goles, te sales y es cuando te ganas el hecho de subir Sí, yo creo que ha sido mi mejor temporada Y si no ha sido la mejor, pues habrá sido una de las mejores Claro, porque además acabas metiendo goles de todos los goles Sí, sí Te voy a preguntar también, ¿en qué gasta o en qué hace Sergio Moreno en su tiempo libre cuando no se lo dedica al fútbol? Pues sinceramente, no mucho, en plan, ahora me han puesto en gimnasio, pero para estar tranquilo En plan, agua fría, agua caliente, para las piernas, tren superior y sobre todo jugar a la play Y dormir a la siesta y poco más ¿Y tatuajes? Veo que llevas un monito, siempre te he visto Lo hemos hablado alguna vez fuera de cámara, pero quiero que nos lo cuentes a todos Cuéntanos un poco, ¿por qué es la afición por los tatuajes? Sí, pues porque me gusta de siempre y empecé con uno así en el pecho y me dijeron Como te hagas uno, te vas a querer seguir tatuando Eso pues te habrá pasado a ti y tal Pero sí, me hice uno y con la tontería ya llevo doce tatuajes ¿Puede ser alguno especial, alguno que nos puedas contar, alguno que es tu favorito Alguno que tenga un sentimiento especial para ti? El tobillo con la corona, que es una corona, por debajo pone Lorenzo, mi abuelo Que le entró cáncer, pero se iba a morir y al final salió y está bien ya Es un ejemplo para ti Sí Igual De lucha, ¿no? Sí, toda mi familia es un ejemplo para mí Y a ver que tengo por aquí, ah sí, íbamos a hablar un poquito de eso que tú me has dicho De que tu afición es la PlayStation, juegas al FIFA supongo Sí Y este año además es el primero en el que apareces Sí Así que te he traído, que eso lo hago un poco en todas las entrevistas Pero te he traído un poquito las puntuaciones que te han puesto Ah Para que las vayamos comentando, a ver si me acuerdo de cómo se desbloquea esto 6, 8, 6, 8 creo que me ha dicho Alex, que está ahí dentro de la cámara Así que vamos a ir viéndolas y vamos a comentarlas Si es verdad que es habitual que la primera vez que salgáis Ya, sí, somos unos paquetes Así que bueno, para comentarla un poquito, mira te han puesto un 60 Como que ya te las hablabas un poquito, ¿no? Sí ¿Me has jugado contigo o qué? Sí, no meto ni una en el FIFA ¿Tiene el gol o no? En el FIFA no meto ni una Es que he visto que te han puesto pie malo 3, 3 estrellas macho Y filigrana 2, poquito Sí, poquito Pero bueno A ver, hablábamos de que eres bastante completo, pero ellos no lo han visto así Cabezazos 57, pues igual soy mejor yo que lo tengo Yo creo que tú te metes en el FIFA y eres mejor Colocación, bueno, acá estoy por yo Potencia tiro 57, 63, ¿te sueles fichar o no? ¿Te fichas o no? Sí Sí, sí Pero me pongo de suplente En el modo carrera no te vas subiendo, ¿no? Sí, me voy subiendo Pero me pongo de suplente y salgo en la segunda parte siempre ¿A qué pone que puedes llegar a 73? Nah, eso está mal ¿A qué equipo te coges normalmente en el FIFA? Pues ahora al Rayo ¿Sí? Sí Tampoco es que hayan sido muy generosos, ¿eh? Nah La que generoso no ha sido A ver Pasamos a la siguiente Oye, también te iba a preguntar Que también se lo pregunté a Álvaro Se me ocurrió y me hizo gracia ¿Jugáis al Comunio vosotros? ¿Al Comunio? ¿Al Fantasy? Sí Como estoy ahora aquí en el piso del Rayo En los del piso Tenemos una liga ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que tienen la liga? Pues lo del Rayo B Álvaro Juan Alberto Oliva Y Chumilla que está con Don Gino en el Jumila ¿Y quién va ganando ahora mismo? Pues creo que esta última semana iba ganando yo ¿Y quién es el jugador por el que más habéis peleado? ¿Por el que más habéis luchado? Pues creo que una semana estuvo ahí Tío Hernández Y empujamos todo por él ¿Hay piques de verdad? ¿Hay piques? Sí, porque el que da último paga Sí, el que paga A una cena A una cena para otro Claro, claro Te voy a hacer un test, ¿vale? Vale Un test rapidito Te voy a dar opciones y me vas a ir diciendo ¿Qué prefieres, películas o series? Películas ¿Una película? ¿Qué te gusta? Los Juegos del Hambre ¿Comunio favorita? Espaguetes y Sacarronara ¿Comida que sepas hacer tú? Nada Nada, sobre todo ¿Algo que se te ha de cocinar? Me has preguntado ¿Lugar para ir de vacaciones? ¿Tenerife? ¿Un estadio? Vallecas Ahora está muy bonito ¿Una canción? Bueno, eso sí ¿Una que estás escuchando ahora? ¿Una que yo que sé, que te guste? Pues Pues A mí me gusta en plan reggaeton y todo eso Pero a mí el canto del loco me gusta mucho ¿Un futbolista? Cristiano Ronaldo ¿Y un futbolista o deportista? Me vale lo que quieras Que haya sido un ídolo Que haya sido alguien en quien mirarte Que diga Mi padre Siempre me he fijado todo en él Siempre me ha enseñado todo Siempre me ha enseñado como De pequeño Como regatear Siempre decía Cuando te acerques Como eres rápido Eleva un poco el balón Para que pase por encima del fence Y échale a correr Y siempre lo decía Y en una moto ¿Te ha funcionado? Joder Lo que te contaba Y ya por último La última pregunta Igual la más importante Porque este tema es Peligudo Son de los que me ha estado hablando Hablé con Jordi Amati Me dijo que era un máquina Jugando esto Y yo soy Fortnite Soy una máquina ¿Eres bueno o no? Sí Yo víctor magistral siempre ¿Cuántas? Pues tendré unas 17 Bueno, 18 El otro día gané En el piso ¿Pero estamos hablando de individuales? No, individuales El squad y todo eso Más todavía ¿Y kills en una partida? Creo que mi récord está en 9 Te voy a decirte Que está muy por debajo de Amat ¿Sí? Amat, ¿sabes cuántas lleva? Me dijo otro día Unas 200 en individual Amat llegó a ser 8 del mundo en Call of Duty Ese sí De joven no tenía ninguno, ¿no? Para las tardes tenía libre Yo cuando estoy hablando con él Le dije que me diera su nombre A su usuario Para que te suba, ¿no? Las victorias Que me arreglé ¿Con quiénes subí a jugar? En el equipo Pues mira Cuando estaba con el primer equipo Y tal Jugaba con Alberto Con Johnny Pero ya siempre suelo jugar solo A algún colega y tal Pero siempre solo ¿Algún videojuego? ¿Algo más que suela Algo con el que suelas ocupar tu tiempo también? El móvil Pero poco más Siempre play Y gimnasio Al final hay que decir Que los futbolistas Que entrenes aquí No sé cuántos horas entrenáis Mucha gente parece que Entran a la casa Pero es que luego en casa también hay trabajo, ¿no? Sí, sí, claro Y aparte es que No es venir aquí a pasar la mañana Es que entras a las nueve Y sales aquí a la hora de comer Es... Es todavía, ¿no? Si no hubiese sido futbolista ¿Qué te hubieses dedicado? Sinceramente no lo sé No lo sabes, ¿no? Porque yo siempre pensé en el fútbol Entonces Me hubiera metido Con mi padre o algo ¿Qué te hubieses dedicado a tu padre? Mi padre ahora mismo es el director De una escuela de entrenadores O sea que al final es fútbol y fútbol O tú por todo Sí, claro Al final es una... Tengo un fútbol por todos los lados Bueno, eso es eso Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros Te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros Me ha encantado escucharte Y espero que a vosotros también os haya gustado Porque al final la vida de un futbolista Es mucho más de lo que se ve en el entrenador de juego Sí, claro Hasta luego, otego